Por aquí vemos a este caballero que ha salido en las páginas del Sol de León. Él en repetidas ocasiones ha estado muy de cerca con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Y al día de hoy viene a entregarle también un currículum de todas las visitas que él ha hecho. ¿Usted lo puede...? De lo de Hidalgo y de mis maratones también. ¿Usted encuentra las notas en el Sol de León? Por ahí al Sol de León ya le ha hecho varias notas a este caballero que está aquí. Y bueno, él está justo donde va a iniciar el recorrido del presidente electo para entregarle este currículum. Es el periódico que me ha hecho más notas de toda la república. ¿Quién? ¿Quién es el periódico? El Sol, el Sol, el Sol en general. Muy bien. Ya está aquí Mía Pabravo. Acuérdense que también bloquearon con el alcalde, Gabriel Olmos Martínez. Saludos, Gabriel. Ve usted. Aquí ya noticias de las cartinas en Facebook. Aquí ya están esperando que el arribo se tenía pactado a las 5 de la tarde. Déjenme ver qué hora es. Se le hizo tarde. Son las 5 de la tarde. Entonces, puntual. Ahí viene ya el presidente electo. Muy, muy puntual. Quedó a las 5 de la tarde. Y aquí está. Son las 5 de la tarde y ya hacia arriba. Arriba ya esta ceremonia. A ver. Aquí nos dicen quítate un lado. Te voy a atropellar. Hagan paso. Órale. ¡Presidente! 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 Aquí está el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. La gente quiere saludarlo. Muy bien. Yo soy de Querétaro. ¡Presidente! Se está acercando a la gente. Recordemos que el presidente electo viajó hoy en un vuelo económico a las 9 de la mañana a la Ciudad de México. Y aquí está compartiendo con toda su gente, con todas las personas que votaron. Vamos a darle chanza para que pueda bajar. ¡Mucho gusto! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡No voto, no voto! ¡No voto, no voto! Por aquí ya nos quieren quitar. ¿Están? Sí, sí, sí. Arriba, no va a bajar. Muy bien. Parece que aquí ya va. Como no le permiten avanzar más, pues aquí ya va a descender del vehículo para acercarse a la plaza principal de esta ciudad de León, Guanajuato. Por aquí me lo muestro. ¡Ya, cinta! ¡Cuente! ¿Ya? ¡Ahorita van los cintisentes! ¡Sí, muero! ¡Tengo dos años y me va a parar! ¡Ya, lo pasaste! ¡Bravo! ¡Y apuntan! Por favor, denme el permiso. ¡Deme el permiso! ¡Ahora sí, los papos! Ahora se va a hacer un censo original. ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! ¡Ándele! ¡Sí, por favor! 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 ¡Me la llevo, me la llevo! ¡Sí, por favor! ¡Ahora sí, 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 por favor! Aquí la gente. Vamos a tomar la foto, la selfie. Con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Recordemos, aquí nos estamos aventando todos. Si usted ve que la cámara se mueve, pues es porque es un aventadero tremendo aquí. Entienda, así es esto. Que nos está haciendo unẽo todo el mundo. ¡Sí, no, no es justo! ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí, jóvenes! ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! ¡Gracias, presidente! ¿Quién le tomó una pared? ¡No! ¡A ver, cohen! ¡Sacla! ¡Ábrala! ¡Ábrala por favor! ¡Póngase, por favor! ¡Este es! ¡Denme chance, por favor! ¡Denme chance! ¡Denme chance! ¡Abrale un poco! ¡Está muy angosto! ¡A ver, vengale ahí! ¡Un poquitito!! ¡A ermus! ¡Claro que sí! No empujen, pero es lo único que se puede hacer ahorita, empujar. El excelente electo va a entrar ahora sí a lo que es el camellón. Este espacio está destinado para que él conviva y toque a toda su gente. Recordemos que algo de lo que prometió fue crear una comisión de la verdad para investigar casos como el de Ayotzinapa. Hola Mónica Martínez, María Ramírez, saludos a la Enfranco. Así es, Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo está aquí. Aquí la gente está muy contenta. Le están entregando algunas peticiones. Si usted lo ve ahí, trae un mensajito de una hoja. Se lo están quitando para guardarlo y no lo pierda. Todo el mundo quiere pedirle que radiquen la violencia. ¡Llápega! ¡Llápega! ¡Llápega, gobernador! ¡Llápega, gobernador! ¡Jorge! ¡Llápega! 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 De este lado, presidente. Algunos gritan. ¡Bravo! ¡Eres lo mejor! ¡Bravo! ¡Me lo fusilan! Canabis legaliza la amapola. Por ahí se ven en las cartulinas. Apoya al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ya quieren que legalicen también la cannabis. Ahí está. ¡Hablo! 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 Recordemos que algunas de las frases... ¡No les voy a arrollar! Y algunos imitadores también. ¡Andrés! 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 ¡Gracias! ¡Hablita! ¡Monserrat Medel de Camacho! ¡Saludos, Monserrat! ¡Compartan! ¡Compartan esta televisión! ¡Habló! El presidente electo cercándose a los niños. ¡Me hacen una foto, don Diego! ¡Me la voy a poner y luego te la voy a dar! ¡No hay permiso! ¡No hay permiso! ¡Ahí está! ¡Amazon, para acá! ¡Habló! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Acaba una foto! ¡No les voy a fallar! ¡No les voy a fallar! ¡Pobre! ¡Muchas gracias! ¡Ven que para acá! Ahí están invitando a un ciudadano que le ofreció su sombrero, el presidente le pide, pásate conmigo a caminar, un mariachi que por ahí le estaba ofreciendo su sombrero, el presidente electo. Aumentar los sueldos a maestros, enfermeras, médicos, policías, soldados y marinos, no utilizará los servicios del Estado Mayor Presidencial, recordemos también, el presidente electo lo mencionó en repetidas ocasiones, acercándote con toda su gente. Andrés! 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 And la gente esta acercando para mandarle varias peticiones y que los escuche la gente esta acercando para mandarle a la gente esta acercando para mandarle a la gente Selfie. Todos tienen su selfie. Recordemos que él comentaba que iba a tener un ahorro de 500 mil millones de pesos a través de recorte de sueldos. Vender el avión presidencial. ¿Quién sabe si ya por ahí habrá encontrado algún cliente? Señor Presidente. Señor Emanuel. Andrés. Presidente. Los quieren la foto. Todos están acercando. Y él muy amablemente está acercando a cada uno de ellos. A todos saluda. Como ya. Estángemos. Estángemos. ¡ibalidad del aそ de del árbol! ¡Mena! ¡V prescribe! ¡Que! ¡Lista de piึes! Levanto latencionada. ¡D shipping! No lajen 엄청 vite, ¿No? Se sirve incurRido... ¡Noatkannya! Oye... ¡Laестina. El presidente Electo ya acercándose al cuadro donde va a ser el evento oficial agradeciendo a toda la gente de León Guanajuato que lo apoyó, que votó por él. ¡Es un honor estar con Obrador! Gemita Asma ¿Por qué esa carita? Gemita Asma Rita Serrano Espinosa, saludos Compartan la transmisión amigos Buenas tardes a todos Que sigan esa transmisión Saludos Rita Espinosa ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Aquí lo queremos saludar al presidente! Javier González, Asco, Tere Torres, Pocitos Mentirosos, saludos a todos los que están conectando en este momento. Estamos en la zona peatonal, en este cuadro o jardín principal de la ciudad de León, Guanajuato. ¡Felicidades! Leobardo Martínez Muñoz, acá te esperamos Leobardo. Vente para acá, el evento finalizará a las 6 de la tarde. Vente para acá Leo. Vente con tu celular, sácate la selfie. Dios bendiga Lara Castro. No. Ay, qué tal chico. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Me lo saludas y le pides que se moche con algo de varo, Ari Vázquez, respondió a Leobardo Martínez. Ahí tienes ya la encomienda a mi Leobardo, pídele que se moche con el varo, Edith Castro, saludos, saludos al reportero Torres Antonio. No se olviden de entrar a nuestro sitio de internet www.elsoldeleon.com.mx y www.notizosdespertinas.com.mx para que se pongan a leer todas las notas de mis compañeros, de local, sociales, deportes, las notas policiacas. Entrense de todo en estos sitios y no se olviden de comprar su periódico impreso. ¿Qué van a encontrar en los portales? Van a encontrar todas las galerías, videos. ¿Qué van a encontrar en el impreso? Una nota más extensa, con más detalles. Así es que por los dos lados, compre el impreso y también chequese las galerías y los videos en los medios digitales. www.elsoldeleon.com.mx y www.notizosdespertinas.com.mx Pues aquí ya va haciendo el arribo, se acerca con toda la gente, a toda la gente saluda y a toda la gente le quiere pedir cosas. Por ahí vemos a Sheffield también. Ya no saben. ¡Vamos a invitar al Papa Francisco para lograr la paz en México! ¡Vamos a invitar al Papa Francisco para lograr la paz en México! Gregorio López, obrador. Una presa que se tiene que construir en la ranchería de Ibarra, Guanajuato y Cabra de Guadalupe, municipio de Ocampo. ¡Saludos a esta bonita región! Ya tienen una... ¡Gregorio Pérez, ya por allá tienen una presa! Al entrar a... A Torreón. ¡A Torreón, no! Coméntanos, ¿qué onda con esa presa? ¿Quieres otra? Ya comieron, pobre Algunos no, yo todavía no como Mándame unas tortas Aguacate Acá ya nos estamos acercando al Al sonido Hay de todo, hay muchísima gente Me gusta de cuando baja la gasolina Lo malo que ya no me dejan acercar Vamos ahorita a meternos a una zona A ver si nos dejan subir al tapanco Así que no se despeguen de esa transmisión Y compártala No se olviden de visitar Nuestros sitios de internet www.elsoldeleon.com.mx Y www.elsoldeleon.com.mx Gabriel Olmos Martínez Queremos la seguridad en León, Guanajuato Ese es un presidente, ¿no? Parcurtado Estás con todo el ánimo encima Los presidentes se acercan con la gente Se acercan con el pueblo Estrecha la mano de todos Se deja besar, acericiar Está muy metido con toda su gente Clara Castro Compartan esta transmisión, amigos Inviten a sus amigos a que nos den like Para que nos sigan Vamos a acomodarnos A ver si hay un... ¡Fuerte aplauso para nuestro! Si se pudo Grita la gente Si se pudo Ahí viene el presidente electo Es un honor estar con Obrador Ahí está ya la porra Es un honor estar con Obrador Dice la porra Amigo, esta presa tiene un dueño Y la otra ella tiene más ganas Gracias Gregorio Pérez Por ese aporte de la presa de El Torreón Es una bonita ciudad Para todos aquellos que no conozcan Agárrense un día de fin de semana Y váyanse con su familia Para aquel lado de El Torreón Es un honor estar con Obrador Es un honor estar con Obrador Vamos a ver si nos acomodamos en un lugar Es un honor estar con Obrador Es un honor estar con Obrador Andrés Manuel Confió en ti Cabras, cabras también es un bonito lugar ¿Verdad? Gregorio Pérez ¿De qué parte de Ocampo eres? Gregorio Pérez Díaz en un cabra Díaz en un campo ¡Presidente! 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 Ahí está, ahí está la porra que ¡Presidente! Gracias. 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 Gracias.